En el Perú, la desigualdad de oportunidades está muy marcada. La diferencia entre las personas que viven en las ciudades y las personas que viven en pueblos o comunidades lejanas es grande. Según el INEI, las necesidades básicas están definidas de la siguiente manera. Hogares en viviendas con características físicas inadecuadas. Hogares en viviendas con nacimientos. Hogares en viviendas sin desagüe de ningún tipo. Hogares con niños que no asisten a la escuela. Hogares con alta dependencia económica. Con estos parámetros se obtuvo el siguiente mapa. Si bien en todo el Perú existe este problema, vemos claramente que de acuerdo a los colores naranja y rojo, que tienen los porcentajes más altos, este problema está más presente en la sierra y en la selva. Esto genera una brecha de oportunidades, pues como ya sabemos, a un mayor nivel educativo, más oportunidades de conseguir un buen trabajo y una mejor calidad de vida. Las personas que tienen las necesidades básicas e insatisfechas, por lo general, no llegan a cursar estudios superiores y con solo una secundaria completa, y en muchos casos ni siquiera eso, tienen que trabajar para comprar comida, medicamentos o lo que necesiten. ¿Qué podemos hacer para solucionar este problema? Como profesionales y futuros profesionales, debemos usar nuestro conocimiento para mejorar la calidad de vida de estas personas, ideando proyectos que solucionen uno o más problemas. Desarrollando nueva tecnología para estos lugares y conversando con las autoridades para que inviertan más en mejorar la calidad de vida de estas personas, mejorando sus colegios, centros de salud, alimentación, desaunos, para que la brecha sea lo más corta posible.